...y al pasar a la pena de su peor a la parte... ...de pie en la ventana de Guayama... ...y al pasar a la pena de Guayama... ...y al pasar al saludo... ...y luego el segundo también... ...de la ruta de Guayama... ...los 40... ...20 en bucato... ...de la parte de la parte para pasar en el medio... ...ya lo hizo... ...y la ruta de Guayama... ...y luego la tiene Boston... ...o a la frente de la ruta... ...la alrededor del estilo de Guayama... ... del krie towel... ...ahora, una fists estragica... ...noробos, pero noiplos... ... clients de Guayama, la hacerlo mas chico... ...las v liaison te han pasado... ...je hairs frente a Guayama... ...y el Above irse... ...jérate ira a eso para cargar la juventud... ...ahora profunda... ... esta especie del risco... ...y se los shown... ...y, se el acompañe novedoma... ...los 90 grados... ...el Sergio Alvarez... ... administrativo a diez Age... ... içerir... ...la Rabbi Dybala dentro... ...la, la clase de la Knights General de Guayama... ...es que va a llevar hoy al final de处9... 2, 16 puntos para entregarse a Dios Vamos a entregarse a Adrián Vamos a entregar sus primeros puntos Que te ayudó a obtener Andalga 2019 Estiró a la mirada y volvió a ser las dos casas 2, a la vez que es el futuro Se nació en el perro Y a la vez que es el Mariano Y se nace en tu país A la vez que lo que me despido amigo Lo que me ha hecho para acá Hay un amigo de tanta genialidad Y a la vez que es el que me despido Y a la vez que es el Papa Y al lado que es el Papa en el mismo tiempo un segundo y ayer también y ayer también un muy cortito fue la aplicación un de aprendizaje y eso es prácticamente de la conocimiento y arriba la conocimiento y así yo creo la noticia la noticia y agujero un cortito a seguir ahí abajo un rebote para la gente en toda la puerta arriba a la gente a toda carrera pasando en medio de la cancha hasta la ejecuente a veces en todo el mundo ¡Gracias! 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 Otro, otro, también. Ahí lo llevo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Ahí lo llevo. A ver. No comenta falta. Visite. La primera que se comete en estos dos campos. De la de La Juana Nueva, Deyye Camacho. Ahora pide que sea el rey cobrado del ataque. Ahora le llevo a 5-0, el equipo de mayo al que va a ser. Ahí la tiene el rey cobrado que es el maruel. 16 puntos que me hicieron en el enfoque, que cerró a 2. se pasa a la espalda de esta gente ahí está la ropa el segundo que llega macho que va a poner a río medio del avión ahora va a dar la mirada ahora va a dar la mirada de todo el estado de aquí que viene el ganasco va a ir un chorizo final, final, final vamos a fiar el mayor vamos a ver el mismo ahora va a poner el partido y el ganasco ganasco, vamos a mi punto todo el camino aquí va a haber un poquito, que va a haber un poquito, que va a haber vamos a ver no, 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 no a ver que llega macho otra vez, camacho , camacho no, no, no a ver el regalón, puntito ahora Ahora recibió García Pérez de la Cámara. Ahora recibió García Pérez. Ahora recibió García Pérez de la Cámara. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!